Bienvenidos al primer vídeo de ideas clave de la unidad 2 del curso Cultura Maker en el aula, en el que hablaremos sobre uno de los aspectos que ha revolucionado la cultura maker, como es la impresión 3D. Soy Eusebio Córdoba, comenzamos. A lo largo de este vídeo trataremos de conocer aspectos de la historia de la impresión 3D, distintos tipos de la misma, así como de los principales materiales que se utilizan para imprimir. La impresión 3D puede ser definida como el proceso en el cual, a partir de un hilo o cable de plástico u otro material, a través del fundido del mismo y de la creación de capas sucesivas, se crea un objeto tridimensional. Aunque se considera que las precursoras de la impresión 3D fueron las impresoras de chorro de tinta, allá por 1984, podemos marcar el año 2009, cuando se comienza la venta de kits de montajes de impresoras, como el del comienzo de expansión de esta tecnología. En la actualidad existen distintas tecnologías de impresión 3D, aunque sin duda la más conocida es la impresión por deposición o extrusión, FDM, en la que se va formando el objeto mediante la adición de capas de un material que va fundiendo un cabezal o extrusor. Normalmente, un material plástico o polímero que viene enrollado en bobinas, aunque también se pueden emplear otros materiales, como metales, cementos e incluso materiales orgánicos como células madre o comidas que llegan al extrusor a través de tubos o cartuchos. Otro tipo de impresión es la impresión SLA. En este caso se realiza mediante una luz ultravioleta o láser que actúa sobre una resina especial, sensible a la luz, para solidificarla por capas y crear el objeto. Es una de las tecnologías más caras, pero también precisas a la hora de crear en 3D. El tercero de los modos de impresión en 3D que mostraremos es el conocido como compactación mediante láser o SLS. El láser de la impresora compacta un material en forma de polvo similar al yeso. Se van añadiendo capas de este material y solidificando las distintas áreas para ir dando forma a la pieza. Aunque existen multitud de materiales con los que se puede imprimir en 3D, por su popularidad vamos a centrarnos en los polímeros o plásticos. ABS. Es un plástico duro y rígido, aguanta altas temperaturas y es fácil pintar sobre él. Es muy resistente y presenta una cierta flexibilidad. Para imprimir con él se necesita una base caliente con una temperatura alta, en torno a 90 grados, para dar estabilidad a la pieza que se crea. El PLA es un material que se obtiene a partir de materiales naturales, como el almidón del maíz o la caña de azúcar. Sus principales ventajas son el servio degradable y no emitir gases tóxicos durante la impresión. No necesita tanta temperatura como el ABS en la base, pero por contra no resiste las altas temperaturas y suele descomponerse con temperaturas mayores de 60 grados. PET. Es el mismo material que se utiliza en las botellas de plástico. Se caracteriza por ser reciclable y por su cristalinidad. Para mantener su traslucidez debe ser refrigerado una vez extruido. Asimismo existen otros compuestos especiales, como son el filaflé. Es un filamento elástico con una base de poliuretano y otros aditivos que le confieren una gran elasticidad. La impresión con este material es lenta. Se puede utilizar para imprimir zapatillas, prótesis, carcasas para teléfonos móviles, etc. El Lightwood de 3D, su composición de polímero y serrín o polvo de madera le da una textura muy particular. Los termocromáticos o fotocromáticos y fluorescentes que cambian de color según la temperatura o la luz. No olvidéis que podéis compartir vuestras ideas a través de las redes sociales.